Buenas tardes. 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 Gracias. 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 ni siquiera el domicilio de hecho no hay como un domicilio claro, porque puede estar bien está por la calle a la por la entrada que dice pero la escritura ya la tiene ya la tenemos, esta es de la secuela de la administración pasada déjeme uno más la escritura de la escuela pero en esto no el terreno que se le va a donar el terreno que se le va a donar ese no lo tiene patrimonio como exactamente las las escrituras de las cilinderos están muchas las escrituras de la escuela y arriba de los caminos y arriba de los caminos No viene exactamente, bueno, no se puede identificar bien, ya ahorita ya realmente, al parecer, este terreno ya está dentro de las escuelas, más bien, las escuelas ya están dentro de ellas. No hay como una, cuántos son los metros reales, ya se les solicitó, no más queríamos conocer qué es aprobar para poner seguimientos. Está junto con el Prescortional, Juan, no, Mesa, la Prescortional y la Primaria. ¿Un plano de vigilancia en las partes de la escritura? Obvio, en la escritura ya lo tenemos, pero en la escritura tampoco hubo un plano específico y se le mandó a hacer una parte de los topográficos ya con las medias y con incasas que vienen en la escritura. ¿Y cuál es la urgencia? La urgencia porque viene ya lo que es la ley de administración que dice que tenemos hasta no se puede estructurar posturaciones seis meses antes de terminar la administración. Si ese se termina el viernes, ¿cuánto urgencia en sacar la célula? Se tarda aproximadamente casi como hasta un mes. ¿Por qué motivo? Porque solamente lo que me comenta el ingeniero Pedro, que él es el único que él es, con un poco fuerte, la ley del ayuntamiento, que hace los levantamientos topográficos. Entonces, ¿no lo vamos a tener para la sesión? Al parecer no. Entonces, no lo urgetando, digo, si lo quiera, pues deja lo que estás haciendo en cuanto a hacer eso. Yo estoy de acuerdo en que se haga, pero con lo que no estoy de acuerdo es con... Y tampoco, porque la prueba es con... Y otra vez, pues, así pasó por lo de las liminarias. A prueba lo que acaba y después le realizamos el acta constitutivo. Dejémosle poderla meter. Nada más... Que si saquen el plan... Necesito realizarse algo. No se lo oigan. Es una escritura Es una escritura De ese terreno Sí, es ese terreno Es la totalidad del terreno O es una parte Es la totalidad El predio del ayuntamiento Tiene 680 años Para el destino 660.72 Al norte En 47 metros Por Salvador En 2 más 100 Al sur En 48.77 Por el norte En 1, 2 y 3 Al oriente en 13.84 Otra vez con Salvador En 2 más 100 Y al poniente En 13.78 Con Salvador En 3 Esas son los calientes Ah no Son los 2 Los 40 Los 40 Pero en este Voy a decir La totalidad del terreno Sí Aquí está Las colinancias Los dueños de las colinancias Y las medidas Ya está Ya no más Este sería El levantamiento Para ver Que realmente Sea la misma O sea Identificaron cinta Aquí en la escritura Y en La misma herramienta Ya de escuela Y ya de hecho Ya La escuela Está dentro De ese terreno Ya está dentro De ese terreno A ver Octubre de 2014 Ya está Sí Ya la escuela Está ya construida Dentro del terreno Nomás no está Escriturado A favor de El gobierno del Estado Dentro de los 660 Está la escuela Actualmente Sí Dentro de los 660 Está la escuela Actualmente Sí O sea Se le va a entregar Los 60 metros Y más Nomás queremos ver O sea Qué tanto se delimita La escuela Y qué Y qué tanto está Como La escuela ya existe En este terreno Que se pertenece Pero no está Donado Pero no hace falta La donación Para realizar un terreno Más Para hacer una construcción En un terreno Aparte Entonces Bueno Entonces No está Pero entonces Lo correcto Donde de acuerdo Es Donar Todo el área Donde ya existe La escuela Que son 60.72 No No está Donado La que dice Para el objetivo Si está de la escuela Pero no está donado Sí ¿Verdad? Sí Ok Entonces ¿Cuánto es la totalidad? 60.72 ¿Un paño que va a haber Que la escuela No está La escuela Ya Gracias. 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 ¿Y ya tiene escrituras de los cuatros? ¿De la misión? No, son las que estaba comentando. Lo que pasa es que esta es una escritura de ese terreno. De donde está bien. 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 Y donde está bien son los 600, pero pues es el río. Por ejemplo, vienen las señoras, las piden una copia de escritura establecida, de donde está, y dicen, ¿y qué pasa? Pues si la escritura está nueva, no está. Por eso se está pidiendo la publicación. Así es. O sea, los registros construidos, ¿qué saben? Y esta escritura no va a ser los 600. Si no nos lo estuvieran preguntando. Entonces de los 400 ya tienen escritura, ya tienen la valoración. Y también de todas van a ser afectados de 600. O sea, va a ser ya la valoración de esos 600. O sea, ya está circulada ya todo. Así. Pues que trabajen en el punto y hacemos otra comisión más para ver. Porque si lo ocupamos, pues, a ver. Sí, está bien. Listo. Pues voy a indicar a la doctora de Cuarto, para que, pues, sentimos un poquito que se da. Gracias. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias. 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 Lo que ellos tenían, que nada más de eso se cambiara en la Secretaría de decisión Pública, nosotros tendríamos que donárselo. Para ampliar la sucede. Muchos sabistas ya están rocks, ya están donadas, según todo. ¿Cuál es la información que le quedaron? 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 Y que había dudas sobre la correspondencia entre las medidas y condenancias de la escuela preparatoria, pues que según el punto de vista de algunas personalidades correspondían a aquello de la tercera de Manzana Contigua, además de que por parte del tratamiento existía alguna duda sobre si efectivamente este venido. De tal manera que nuestro responsable de servicios generales se dedicó a realizar una acuciosa investigación técnica que con mucho detalle les será entregada a ustedes. Había confusión acerca de si se refería a este predio que está marcado con amarito o verde y el arquitecto, ahorita si hay dudas, con gusto podrá dar los detalles, logró hacer ya una sonificación adecuada de cuál es el predio en momento, el suite entre la calle que utilizamos y González Gallo. Y bueno, queremos enterar a ustedes esta carpeta que contiene el acta de cabido, el antecedente de la propiedad en todos momentos, el avalúo de la fracción 1 y 2, el certificado cadastral, el decreto del Congreso del Estado y aquí está el levantamiento topográfico. Quiero agradecer también su ayuda permanente para la integración de esta carpeta y bueno, también está aquí la planta del conjunto, del conjunto de la propiedad y la ubicación de los predios. Estoy agradecida de que en estas proposiciones, más que abrumarlos con datos técnicos, lo que nosotros podemos hacer es dos cosas. Uno, reiterar el uso público de esas instalaciones, es decir, el abril que son de la Universidad de Guadalajara, pues no son de nadie, no pueden ser enajenadas, son como siempre saben ustedes, son bienes imprescriptibles, inemparables. Entonces, se convierten automáticamente, pues en patrimonio de todos los caliciencias. Creo que eso es importantísimo, porque siempre que hay personas, siempre que hay instituciones que adoran algo, deben saber que nosotros no pretendemos ningún beneficio personal, ni por supuesto lucrar con estos bienes que se quedan para el Estado de Jalisco, son bienes que son para los caliciencias. Y bueno, para la causa, que junto con la de salud, tenemos solo las dos causas más dobles de la Universidad. Entonces, bueno, este es el inmueble que será usado para la educación y para la salud. Entonces, por un lado eso. Y lo segundo, es lo que ustedes saben muy bien, no podemos desaprovechar, no somos federales. Nosotros sabemos que la nueva normatividad es estrictísima, como debe de ser, y peso que no usas, peso que tienes que repulsar. Entonces, nosotros ya tenemos un límite para que en el ejercicio presupuestal de 2018, este dinero se ejerza o se devuelva. Entonces, bueno, pues creo que sería criminal que la Universidad de Guadalajara tuviera que devolver casi 80 millones de pesos para algo que va a ser para el servicio de la sociedad de Alteña. En el recorrido que hago permanentemente por los módulos de nuestras preparatorias, me encuentro que la mayor demanda de los otros casos está en los servicios de salud. O sea, hay un grupo de municipios y comunidades que tienen unidades de salud muy buenas. El presidente que dijo, tienen unidades de salud muy precarias. Y nosotros, afortunadamente, podemos coadyuvar viniendo una atención de calidad y no solamente eso, agregando los insumos que también le pueden servir a nuestra comunidad. Terminaría diciendo que hay dos cosas buenas que quiero compartirles. Entonces, nuestro centro universitario sigue saliendo en el examen nacional, que como saben es el más importante del país, muy por encima de la UNA. Y eso celebra tres cosas. Una mala, que es que desafortunadamente tenemos un poco de vacuna. Solo recibimos el 30% de los muchachos, ustedes lo saben. Pero, la parte buena es que no hay una materia prima. Son chicos verdaderamente estudiosos, extraordinarios, con mucho apoyo familiar. Segunda cosa, pues no es por banaloría, pero no hemos de tener tan malos maestros. O sea, evidentemente los profesores están formando a nuestros estudiantes, tienen competencias, tienen capacidades. Acabamos de recibir, afortunadamente, la buena noticia de que adultos son nuevos de SMICS. Entonces, tenemos investigadores con muy, muy buenas capacidades. Y la tercera, pues tiene que ver con ustedes, con el apoyo que hemos recibido, el Ayuntamiento de la República, las ventas, la regidora Rosabriana nos hizo a favor de presentar en cuantos y el apoyo de los otros presidentes municipales. O sea, si no fuera por el nuevo camión que cada municipio aportó, y aquí sí lo que tiene, esto no importa en los partidos, el apoyo del Secretario de Desarrollo Social. O sea, si alguien nos ayudó y nos apoyó en todo este proceso, ha sido un bien gasto. Entonces, bueno, más que bien, entre becas alimenticias, gente de transporte, entre todos, pues hemos logrado que la comunidad de cuadros sea una comunidad académica de calidad. Entonces, bueno, en ese sentido es que yo creo que la verdad es que quiero decirles que yo he tenido muchas conversaciones con nuestro queridísimo notario Maritano, que es un gran aliado de cuadros y que él me manifestó explícitamente y me hizo saber que si era necesario pedir a comparecer al tratamiento, su aluncia y su apoyo para que esto continuara. Entonces, bueno, ya no les quiero nombrar más de su tiempo. No hay más argumentos que eso, que es un asunto de interés público, que tiene un problema con la educación, muchas gracias, y que bueno, nuestro equipo técnico pues está para responder a todas las preguntas y comentarios que ustedes tuvieron. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna de los que vamos a hacer? Yo nada más hacer mención al final. Yo creo que la respuesta de lo que corresponde a mí se les dio siempre es que el que no se haya podido hacer algo es porque lo haría estructura y estuvimos en toda la disposición. A mí me llaman la razón de la respuesta que no se les dio en un asunto por parte del síndico. Sí, sí hubo, con todas las personas que vinieron. Sí, pero sí, no más para aclararlo porque luego se presta a manos de unir, ¿no? Toda la información que se les dio, se les canalizó, se les dijo, se les dio toda la información que se tenía aquí y desde que entramos fue uno de los puntos que nos enteró el presidente, sacarlo, ¿sí? Y investigarlo, hay cosas que la verdad, o sea, entrevistarse con el presidente Chacho, con el que hizo la preparatoria, con la gente involucrada, pues no es fácil. No. Entonces, toda esa información se recabó para llegar a una conclusión que es la que, bueno, se tiene hasta este momento. Sí. No, al contrario, nosotros agradecemos muchísimo a las personas para señalar en el medio sobre los problemas que hemos estado en los años. No, al contrario, vamos a encontrarlo siempre respecto a la disposición. Finalmente, muchas gracias. Yo, independientemente, como presidente, como médico, como patrón, en segunda reconozco el trabajo arduo que se hace en la policía clínica porque nos consta como médicos todo lo que viene a la gente debajo de recursos que hay súper especialidades que ha salido de mucho y que está pagando una venta muy alta. Es un edificio que siempre lo ha usado la OEG, que prácticamente no se tiene en escrituras como ya se menciona, pero por parte de lo que tiene en el municipio cuenta con todo mi apoyo y yo sé que le distinto también para poderlo donar y que continúan trabajando. Porque sé que es una obra muy benéfica para los estudiantes, efectivamente, y en cuestiones del tema de salud, que para mí es sumamente importante y que siga sintiendo el recurso, pues como usted lo menciona, no hay que dejarlo perder. Y indiscutiblemente yo creo que la sociedad de propiedad no permitiría que ese edificio fuera utilizado en alguna otra cosa que no fuera la prepa, o sea, porque es lo mismo que le comentaba el síndico, es como ahorita que les queremos hacer una nueva secundaria, que si hay problemas, si hay conflictos, cuando les estás poniendo todo en una leja de plata. Entonces, yo creo que el proyecto está más que aclaro, a mí, este, particularmente, de verdad, felicitarlo, porque no es fácil poder bajar recurso. Este, ahorita se da un mundo que se batalla para poder tener recurso, y así cuáles sin confianza y la forma de invertir para que son muy buenos, y yo creo que la disposición hay de mi parte deienden el municipio, pero lógico no es porque todos, casi su mes y su bonito, su mes y su hermoso, su derjualo, suá lebih, suyo. Esta es más, lo propensario es. No, ah, creo que... Nada más, la totalidad del predio de lo que hubo con las instalaciones de la prepa, es de cuánto? Cuatro grupos de esos 63. No. De esos 63? La parte que está en propiedad del municipio es el resto, a nombre de quien tiene la propiedad del municipio. El síndico creo que aquí nos podría dar otra información para que no haya sido. No hay nada más. ¿Qué es el uso del tema? Yo no sabía, por ejemplo, que no hay ninguna estructura. ¿Qué va a hacer con eso? Nosotros quisiéramos solicitarle a Belén también. Quisiéramos solicitarles necesarios para que pudiera ser una vocación municipal. Bueno, no va a tener otro uso. Se lo someten ahorita y no va a hacer otro. Sin embargo, legalmente, tiene que aclararse esa parte. ¿Hay algún subproyecto para eso? ¿Por qué? Si tenemos un perro de las ciencias, ¿se les invita a todos? ¿Por qué se invita a todos? Igual, los doscientos y tantos de los cuales el municipio puede acreditar a la propiedad, con eso no habría problema. Se hace la solución. Del resto, sigue existiendo ese problema. Porque en algún momento, para algo, vas a necesitar acreditar a la propiedad o la nocesión. Mira, aquí, Roberto, perdón que te interrumpa, hay en el que se ha venido a trabajar, como él lo mencionaba, es este, casi que empezó la institución para lo que podemos hacer. Lucía lo estudió, Chávez lo estudió, el cual hay diferentes propuestas. Adelante, le proponía al presidente en su momento, que podría regularizarse en nombre de la universidad, esa parte que queda oculta, por medio de la organización de medios humanos. Es un poquito tardado, pero no es tanto el gobierno de su caso de esta manera. Sí, bueno, consultando, este, a través de información de dominio, como se hizo aquí en la presidencia, cuando se requirió un proyecto, cuando se tenía la escritura de aquí. Entonces, se hizo a través de, ¿cómo se llama? Porque Luis, también, también está en la orden, porque Luis Rodríguez, este, y se hizo la, a través de la información de dominio. ¿No existía algún patronato o algo que manejara eso? Sí, pero ya no dio la persona. Pero cuál es el último antecedente que es el patronato, porque entonces ese patronato tenía la posesión legal en un momento. ¿No hay otros momentos? Pero debe haber un antecedente, fue don Juan Cuadras, que ya se aburrió a vos. Debe haber algo. ¿Bien? Debe haber algo. Bueno, ¿qué es lo que se le permite en el curso de la voz? en la escritura mediante la cual se le transmite al ayuntamiento la propiedad de los 224 metros aquí se dice no se menciona el precio de la operación o que a través de una donación de adulta para que forme parte de la escuela preparatoria licenciado Silvano Balma González es como, o sea no dice para la universidad ni para la... o sea porque en ese momento no era ni siquiera incorporado a la Universidad de Guadalajara entonces bueno, no sé si esto puede formar parte como un tipo de escritura a lo que me refieres a eso, pues si lo vamos a decir de forma muy pragmática 200 y tantos metros en propiedad de principio ya no es un problema y si se acaban las propiedades el asunto es con el precio y cuál es el... y debe de haber un antecedente si lo manejo un patrón alto debe de haber algo que en su momento acreditó la posición o el uso que se que estaba dando a ese predio todo eso es una estructura siguiente y la cerrada familia nosotros vimos una carencia de ese documento precisamente que tiene la propiedad de ese espacio los cuatro mil, por ejemplo, cuatro metros restantes habrá que ya dejarlo bien sentado a propiedad como va a ser porque en realidad no existe nada ni del patrón alto a eso de nosotros quisiéramos rogarle su apoyo por tres argumentos bueno, por un lado pues es público y notorio que la intención del patronato era dedicar ese espacio a los educativos en segundo lugar bueno, que quien ha hecho esa función es la universidad de Guadalajara que es una institución pública sería dedicado de alguna manera si aunque fuera una institución educativa fuera privada y con fines de lucro pero bueno al ser una universidad y que no tiene fines de lucro de alguna manera se explica su uso social por otro lado en los que tenemos la posesión que durante todos estos años se ha dedicado que se dedica exclusivamente para ellos a mí me parecía muy importante lo que usted nos hacía a favor de señalar que nos preocupa que si fuéramos por esta vía que generosamente nos sugiere el síndico del dominio nos preocupa que finalmente se entra en el proceso judicial y en esa medida pues ya tenemos que no estar en nuestras manos y ni siquiera en manos de arteños ¿no? sino que ahí bueno pueden ocurrir digo pueden ocurrir la entrada porque ya sabemos que ese también puede tardar mucho tiempo y por otro lado bueno ya sabemos todos el trabajar que tiene el poder judicial y las dificultades que enfrenta a nosotros nos gustaría quizá que no le siguiéramos hoy pero lo que nosotros queremos es que ustedes nos acompañen en el proceso o sea como ayuntamientos ustedes dicen a ver este también que puede ser así asado pero ustedes se atienden a que puede tardar y puede hacer pronto entonces yo ya consulto con el abogado general y con el director general de la universidad que es lo que conviene al interés de la universidad o por el contrario si nos dicen no miren nosotros les aconsejamos que hagamos el cambio judicial ah pero no solitos o sea lo hacemos con el ayuntamiento de tal manera que estemos arrojados y no se crea que es una gestión que nosotros hacemos con nuestra cuenta sino que se integren todos los antecedentes o sea lo que queremos pedirles es el apoyo para que sea una causa común o sea de tal manera que lo hagamos juntos lo que se decía que técnicamente lo más rápido pero de manera como un ayuntamiento y un vecino si a mí me preguntan yo prefiero lo de aquí porque efectivamente todos los que estamos aquí somos personas que vivimos donde mismo que compartimos los mismos inquietudes y demás me preocupa que se vaya a otra distancia y que entonces en la otra distancia ya no tengamos capacidad de decidir ¿Ves? ¿Hay una de la educación física y el fácil que está dentro del municipio o la educación de la escuela? No, no no, no en realidad está ¿Y en qué parte está ubicado? ¿No quisiste mostrar eso? ¿Ves? 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 Pero le devuelvo la experiencia ser un desastre es un desastre ¿Dónde están? ¿No haces? ¿En qué parte? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué parte? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? de la ciudad amarilla, donde actualmente se vive la preparatoria, los 224 metros están dentro de este polígono, que es la supervivencia de la ropa, y por otra parte, ambos documentos han sido mencionados en el 417, que es la que está fuera de las estadas. Y eso es lo que se tiene que llegar para el momento dejar bien establecido, porque esta porción, esta fracción, sí tiene un antecedente de donde está el suelo, eso sí tiene un antecedente, cuando las colitancias de las propiedades deben de tener una colita con el terreno oculto de tal, que es el antecedente, aunque no tenga una escritura a favor de alguien tiene que hacer un revisar, y decir claramente cuál es el antecedente, no es de nadie, bueno, pues qué uso sería, que es un terreno oculto, si un terreno oculto entre cuáles, y la otra, digo, esto sin saber que exista o no, si hay o hubo en algún momento algún patronato, puede ser que durante los trámites, por eso yo tendría que establecerse bien la forma en que se va a regularizar, si se hace vía regularización, vía la ley de regularización, en su momento tienen que firmar todos los colindantes, tienen que querer las casas especiales, etcétera, etcétera, en algún momento de esos puede salir alguien que crea tener algún derecho, estos trámites de regularización son de buena fe, a cualquiera que se le ocurra, decir, ¿sabes qué?, yo tengo derecho sobre esa propiedad, porque mi abuelo era, no sé, del patronato, etcétera, con eso, el trámite se puede suspender, porque él se fue en la fe, y se pasaría a términos ya judiciales, para que se acredita su derecho, entonces ya sería vía restricción positiva, o vía subcampeón, o sea, entonces, como punto de vista sería analizar bien esa parte, cómo se va a regularizar, insisto, lo que es el municipio no creo que haya problema. Muchas gracias. La otra parte sí. Correcto. ¿Qué ha pasado ahí? Que nunca nadie, ni siquiera la propia universidad, se ha interesado en regularizar eso, se ha abierto. Hay un antecedente es importante, incluso desde, bueno, nuestro secretario técnico, de la Universidad de César, también nuestro anterior secretario administrativo, Paolo Martillo, antes de que yo fuera doctorado, sí hay un antecedente de trámites y de todo desafortunadamente. Entonces, cuando lo podemos señalar como parte de los antecedentes, y es lo que se llama la licenciada exclusiva, porque la gran antecedente de que la intención de los principios, en el caso, era lograr un proyecto educativo. La historia de las incorporaciones a la Universidad de César, un patrón largo que tiene interés, forma un apruebo, luego se vuelve incorporada, luego se vuelve módulo, y luego finalmente pasa a ser una repa regional de la universidad. Quiero decir que nosotros siempre queremos que se vuelva regional, pero no nos deja. Es decir, el gobierno federal no te deja que sumas un compromiso hasta que no digas que tienes el dinero para la plantilla. En el otro caso, pues les vamos a plantear en esas altas. Entonces, digamos que es como la historia natural, ¿es como la historia natural de la sociedad? Es la historia natural de las preparatorias. Eso es bueno, porque si hubiera algún ejemplo antecedente de que no, 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 así empieza y luego se va para otro lado, pero afortunadamente más bien la lógica es que siempre empiezan así y terminan en la universidad. en la universidad del Poder Judicial, como debe de ser, cuando la gente cree tener mayor derecho, tiene que mostrarlo. Entonces, ahí no se pararía en tránsito porque tú sabes de no es que no, porque lo dices, y acá no. Entonces, es algo importante que ustedes deben de valorar, es que digo, el apoyo del Ayuntamiento, pues ya no estamos manifestando y nosotros estamos a la orden, sin embargo, si es importante que se sepa, lo que puede ser el número de un lado. Estamos comentando en la regular, hace el video que cuando el colegio malo se hizo escriturar también salió gente con intereses. Si es que el colegio malo también hay un patronato, pero ese patronato era heredable, entonces si ya no estaba en la cabeza, alguno de los hijos podía continuar siendo parte del patronato. Entonces, como nunca se ha hecho ya algo, alguna acción legal en concreto, puede haber este riesgo, que salga alguien, entonces se suspende automáticamente, se realice. Sí, en los programas no es de que tenga que demostrar o no, ¿verdad? Si sucede en el programa, si tenga razón la persona. Claro, ¿qué les suplicaría yo? Bueno, de entrada quiero agradecerles realmente de corazón y en nombre de la institución, la voluntad de esta es la vigesta de lo que claramente dije, si le pertenece al Ayuntamiento. Para nosotros es muy valioso, tanto en términos de la respuesta completa, como de la justicia de la presión general, porque automáticamente el señor Ayuntamiento sobre esa parte del terreno, pues ya da una idea sobre lo que se opina del resto. Entonces, bueno, de hecho es, entonces eso, nosotros de entrada lo agradecemos y lo tomamos de inmediato, porque por algo se empieza. Y número dos, yo les agradecería mucho que si ustedes tienen una bien como comisión o en el camino, al darnos esa respuesta, pues genera yo un precedente, y que ahí nos pudieran sugerir las otras dos vías por escrito, de tal manera que yo acudiera ante el señor rector general, ante el abogado general, y les dijera que el honorable Ayuntamiento nos hace esta propuesta sobre estas opciones, y que entonces ya con ese antecedente, ya pudiéramos tener una respuesta institucional para que nos digan, no, mira, por la razón que sea, preferimos seguir el proceso con el Ayuntamiento. Ah, bueno, tiene estos riesgos, tiene estas ventajas, adelante. O que digan, bueno, tomamos el consejo del Ayuntamiento de la Vía Judicial, pero como dije, pero vamos juntos, o sea, de tal manera que nosotros si vamos al proceso judicial vayamos con todo el rendimiento de ustedes, porque eso ya hace que estemos mucho más agotados y vayamos en condiciones adorables. Pero eso sí yo no tendría, acuérdense que en escrito sentido, los rectores del campus no somos nada, es broma. O sea, judicialmente no somos brazos desconcentrados. Entonces, yo no tengo representación legal para tomar decisiones, sino que siempre es el que yo fui acompañado del órgano superior, del rector general, y su brazo ejecutivo en la sociedad que es el agua. Tengo capacidad de pedir, pero no te da. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya esto se pasará para nosotros absolutamente la votación, para poderlo pasar afuera con los metos que tenemos como ayuntamiento. Y ya de igual manera, la necesidad de Lucía y Salvador, los chavos cíticos, serán los responsables de dar los dos seguimientos para que ellos vean cuál necesidad y lo que se ven en la Universidad de Ecuador. Claro, pero nos gustaría, si es posible, que no es un abuso que en el camino se presentaran las dos partes, o sea, que se diga así, si ustedes tienen a bien, se aprueba esto y a su vez, no, sugerimos plan A, plan B, y que pudiera quedar el compromiso en el caso que sea lo que no esté en sus manos, pues ustedes acompañen el proceso. Es posible. Yo creo que ahí se puede complicar algo. Lo que legalmente se puede hacer en el pleno del ayuntamiento es dar la razón 1.5 del terreno para los fines que... Muchas gracias. La otra parte, como el municipio, como el ayuntamiento, la propiedad no puede acordar en relación a eso que no es de él. Más que la sugerencia sería de manera extraoficial, porque legalmente no podemos disponer ni darle destino a lo que no es del municipio. Correcto. Si de repente en el acuerdo de ayuntamiento se anexara alguna voluntad de ese sentido, lo puede complicar más. Yo creo que acá lo correcto es, a ver, lo que es de nosotros y de lo que se puede disponer por parte del gobierno municipal, se da en donación. La otra parte habría que acordarla, no necesariamente quedando en ese acuerdo de... No, puede quedarse así como acuerdo de comisión y ya no se lo trabaja. Claro. Lo que podría, si me permiten el atrevimiento, lo que podría hacer, si ustedes lo consideran correcto, sería hacer un punto de acuerdo en donde el ayuntamiento apoya, o sea, dice, tenemos estas posibilidades de gestión, o donde nos den la opción, y nos digan, bueno, si quieren que nosotros, o sea, si quieren, antes de nosotros llevar a cabo el trámite de regularización, tiene estas virtudes y estas desventajas. De hecho, se puede quedar el mismo, como acuerdo de comisión, donde estamos los representantes de todos los partidos políticos y de todo el ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Pasa el otro tema? Sí. Muchas gracias. Bueno, el otro tema... Bueno, yo creo que lo que tenemos a votación es que estamos todos de acuerdo, si les sugiero la votación a los estén de acuerdo, naturalmente un traspuesto, con la donación de los hechos señalados, propiedad del ayuntamiento y el Cedro de la Universidad de Guadalajara. A todos. Muchas gracias. Y lo queremos a poder ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si el siguiente tema que quisiéramos responder a vosotros... Pero yo creo que es el tema de los pequeños. Ah, sí. Sí, sí. Si yo quiero que el tema de los pequeños, por favor. Bueno, este es un caso, no voy a repetir la comunicación de novio de tiempo, en las razones sociales. Este es el caso de la solicitud de donación del premio y la imprescindible de la preparatoria de pregueros, que en este caso es una asociación civil. Creo que la legisladora presidenta de la Comisión de Educación puede exponer ampliamente toda la obra social que al respecto se ha realizado. Y bueno, aunque legalmente no tenga comunidades, pero bueno, creo que también una personalidad que tenía todos nosotros que se está bien iniciando, ha sido también uno de los promotores principales de esta obra de empatía. Existen en la Universidad de Guadalajara criterios para incorporar un módulo a la universidad. Tiene que ser un lado con el crecimiento poblacional, es decir, si hay antecedente o no de que ese módulo pueda tener matrícula. Porque muchas veces, bueno, uno tiene mucho amor por una institución, pero luego resulta que por cosas que nos lastiman a todos los que vivimos y trabajamos en esta región, se va disminuyendo la población infantil. La gente migra, la gente ha disminuido además el número de hijos que desea tener y por distintas razones, al rato resulta que no tenemos público. Ustedes saben que en algunas ciudades hay primarias las que se van tratando así. Para mí, entre todos nosotros, no es el caso de pegueros. Todavía tenemos una albaña. Entonces, por un lado, ¿qué hay albaña? Número dos, hay un número de kilómetros que la universidad establece para crear un módulo. Pero nosotros también sabemos que no solo es más cercana, nosotros sabemos que tiene que ver con los recursos económicos de la población. Y que algo que podría parecerle a alguno de nosotros son unos centavos para la gente más desfavorecida significa un esfuerzo muy grande. Algunas veces se ofrece la solución de poner un transporte, pero nosotros también sabemos que el transporte no se paga solo. Y ese transporte termina cargándose a los bolsillos de los padres de familia, a las delegaciones o los municipios o a la universidad. Y bueno, pues he hecho un esfuerzo extraordinario para resolver el problema del transporte, pero no es algo que esté totalmente desolido. Por otro lado, tiene que ver con la calidad y la cantidad de los profesores. Muchas veces se hace el esfuerzo en los módulos de tener maestros, pero algunos, por ejemplo, no tienen los títulos y grados que la universidad establece para poder admitirnos como parte de la plantilla universitaria. Y lo que decía al principio, nosotros tenemos restricciones tanto federales como locales para poder asumir derechos laborales que, como saben, a la larga, pues tienen un desembolso mayor. En ese sentido, nosotros hemos hecho el análisis detallado. Aquí lo van a poder examinar ustedes a detalle. También, con la relación de los docentes registrados en la coordinación de estudios incorporados de la universidad, se ha hecho, ya está aquí la constitución, el área de la preparatoria de pregueros y su anotación en el registro público de la propiedad de comercio de Patitlán de Morelos. Tenemos también, bueno, todo el detalle que ha sido presentado al Secretario General, no nos afirmo por los datos, donde está la protocolización, el acta donde la Asociación Civil establece la renuncia y la elección del nuevo director. Así están todos los detalles. Y bueno, nosotros les quisiéramos decir que de nuestra parte, no solo no existe inconveniente, sino que existe todo el interés por cumplir ese bien manejo de la población de pregueros y de las personalidades que mencionamos. ¿Quién vive? ¿Sí se hace? Mira, yo a mí me importa lo gusto, pero también a mí otra relación que me importa mucho y que también tiene yo como más adecuado, es la lucha de gracia, que también es para los papás, aunque está, ¿cómo se puede decir? Semi-incorporada. Ya le trae mucho más, es un edificio completamente completo, tiene canchas, tiene sus jardines, tiene sus aulas, tiene todo. Y todo el patronato también ya está dispuesto a cederlo, si no hubiera que se hiciera cargo. Yo ya no lo había olvidado con el rector, 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 pero no le hemos dado también el seguimiento que deberíamos. Yo pienso que también, o sea, ahora lo mejor estamos hablando de ustedes, si se pudiera, que también se acusen el presidente de entrar dentro de estos proyectos, creo que tiene todavía más saludos que pegueros, pero si pegueros ya los tengo, pues es algo que podemos sacar, pero también no podemos enfocarnos en San José de Gracia. Bueno, yo instruyo a nuestra secretaria administrativa para que se ponga en contacto de inmediato con todo el personal de San José de Gracia y les explicaríamos que quieran con la información. Y nos comprometemos a integrar de inmediato, como si nosotros... En peguería tendríamos que hacer como ayuntamiento. Es que si gustan, se los podemos dejar para su estudio, para que puedan conocerlo detalladamente, porque de alguna manera en otro caso, pues es muy conocido, pero si ustedes gustan, para no expresarles su confianza y pedirles de ninguna manera que se hable de objeto de resolución, también que nos reciban el expediente, que lo puedan estudiar ustedes con todo detalle. ¿Ese dice esta nota de la música? No. ¿El premio está pidiendo? ¿Ese está pidiendo nada de lo que se pede? La suponencia tendría que ser la nota. Sí, así es. Sí, la nota. nada más un punto para que lo tengan 6 meses antes de que termine la administración no se pueda hacer ningún movimiento si van a hacer algo igual incluso por la prepa tienen en este caso un mes para que en febrero tendrá que estar todo porque va a ser el último mes para poder volar correcto yo creo que esto dejaría de responsable tanto a Luzal como a Chava para que cambiemos a este servicio si se puede podemos hacer la siguiente comisión de participación uno es de eso mucho no, no es nada ¿Cuántos meses? la puerta que me asco es estrictamente pues también tendría que revisar las hechas de la sesión de ayuntamiento que no son hasta el No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por ejemplo, Luis Carlos fundó acá Centro de Desarrollo Jóvenes, pero ahí la iglesia, bueno, el obispo no tiene ningún tipo de inferencia. En un momento después de Luis Carlos, pues por supuesto que la iglesia, pero Luis Carlos con esa misión de hacer es bien, se continuó apoyando, después fue el padre Andrés, después el padre Agustín, después el padre Paredes, pero claro, como no hay ningún tipo de obligación en que se explica ahí, actualmente cómo están las cosas, actualmente no hay dinero. El padre Mato, pobrecito, es el que, pues sí, a ver cómo le hace. Y claro, la presencia de sacerdote, pues ya, por parte del obispo ya no hay ese apoyo, y la presencia de sacerdote es nada más, vamos a conocer una vez los domingos, a veces una vez al mes, y es el padre Luis Carlos, el mismo que fundó, que se comparece, que dice, bueno, pues voy a celebrar una misa. Pero, pero ahí, por el libro Luis Carlos, pues es que no hay, yo no tengo ninguna obligación, y sí, sí, ahorita en salud integral, ahorita en salud integral el obispo no tiene ninguna obligación, en realidad la autoridad, pero ¿quién es el patrón? Por supuesto. Que se ponen sus moños. ¿Quién es? El patrón. Por supuesto, por supuesto, así es, así es. Y no, no tendría por qué ponerse moños nadie, pues, ¿verdad? No, en teoría no, pero de repente... O sea, hay intereses medio raros por ahí. ¿Qué pasa acá con la historia tan larga que con el padre Charles? Bueno, si te es eso, sí, como bomberos. Como bomberos. Todos las cosas se van complicando precisamente por lo que dice, no hacerse de su principio bien, que hace bien establecido como funcional. Sí, nosotros vemos mucho, mucho bien, bueno, que sería mucho bien si se pudiera sentarse de esa política a esta propiedad. De tal manera que después, quien fuera, o sea, así sea lo dispado, o sea, quien fuera, como ya la asociación tiene su propiedad, entonces el destino ya está registrado, esto, va a ser para esta obra, y el reciclado. ¿Cómo se llama? ¿Es una solicitud del... del obispo? Sí, un obispo ya está aquí. ¿En mayo? Hay dos. ¿En mayo? ¿Ya lo hemos dicho? ¿No lo hacemos? Pues porque llegaba, estaba en... un chavo. Es que estaba organizando el trabajo. Es que es el mismo problema con los otros asuntos, que luego nos ganan mis tiempos. Nada más dimensionen la carga de trabajo que trae la sindicatura ahorita para cerrar este tipo de asuntos y lo que implica. El acuerdo igual no habría ningún problema. El acuerdo es que para poder hacer las escrituras necesita ser antes de seis meses de que termine la administración. Es que era un mes prácticamente, no se puede hacer. Tendría que hacerse hasta la siguiente administración. Por eso la pregunta es, ¿por qué hasta ahorita? Si la solicitud está desde mayo, eso debía haberse tramitado. Podría ser la vacunación. Ajá, claro. Y aquí ellos tramitaban toda la nación. Sí, nosotros hicimos en mayo, bueno, en mayo hicimos llegar la solicitud, se atoró, y yo estaba ahí queriendo rastrear. No podía hasta que, bueno, pudimos. Y ya me dijeron, vale, hágalo, pero de una, ahora actualmente, me dijeron, el 16 de mayo, ya el 18 de enero de 2018, que fue cuando volví a hablar con el señor Luis, el señor Pico, que nos piden explicar. Y sí, como vio prima, por eso ya aquí la siguiente, ya es para reiterar la situación. Bueno, sí, 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 nosotros, ¿hay algún tratamiento de hoy? Sí, eso sí. Sí, no tengo todo el tratamiento de ya. Es que ya llega la resolución en forza. Es algo de objetivo. ¿Y ya hubo un antecedente de que hay como algo? No sé que tiene todo el documento. Yo creo que por obviar tiempos, pues quedan las solicitudes, ya queda, yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Tiene que, claro. Pero sí se tiene que armar el documento de ser todo. Ajá, entonces. Para la aprobación. Nada más que se le dice todo y lo someto a votación. Primero es dejar sin efectos esos dos acuerdos. Y no sé si se puede hacer en uno solo, en la totalidad. Sí, porque está todo junto. ¿No son dos escrituras? Sí. Sí. Entonces, no, son dos escrituras. Sí, son dos escrituras. Sí. Es que es lo que tiene que haber más indicado la pregunta. Entonces, ahorita hay que habernos un acuerdo, la aprobación de una vez, y estamos de acuerdo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 tenemos ahorita el empresario, soy bien señor, bienvenido, decir que se tocó el tema del aumentamiento de la caída de algo dentro de esta comisión, que es el patrimonio que es la que destina todo el presupuesto que tiene el municipio, para el aumentamiento por los antecedentes de las diferentes empresas que van a estar aumentando. Aquí no se monta como para rebajar todo lo que usted solicitaba dentro del aumentamiento de sus servicios, por eso le citamos a la comisión para que usted les pusiera y pudiera todos los recursos españoles, solamente lo tengo que decir, que es Alejandro, el cual justificó todos los restos distintos. Bienvenido. Bien, ustedes tomaron la decisión de hacer una obra en la cual no nos consideraron como presa, porque están afectando el patrimonio de nuestra empresa, al final de cuentas nosotros tenemos que hacer un gasto no considerado por una decisión de ustedes. Entonces es lo que yo disponía ante accidentes, que no estábamos de acuerdo. La posición de nosotros es esa, ¿no? Ustedes tomaron la decisión de hablar en la calle y es como lo voy a poner, no es para que quede. Tomaron la decisión, por ejemplo, si dijéramos, vamos a arreglar todas las banquetas del TEPA, ¿sí? La de tu casa, la de tu casa. Y pues acá a quien le toca pagar. Oye, pero yo acabo de hacer mi banqueta. Pues la tienes que pagar. Y tienes que pagar tú. Pero ¿por qué? Entonces esa es la que yo le exponía al presidente, que nos estábamos de acuerdo en una decisión en la cual nos fuimos informados. Se nos avisó, se nos hizo un comentario de que iba a haber una, que tenían con el plan, un día, hacer una obra como muchas, aunque se han hecho. Sí, es que yo le explicaba también. Uno mete los proyectos y no sabes que te va a aprobar ni el Estado ni la Federación. Estoy de acuerdo. Y el otro día en la sesión informativa, que nos hiciste el favor de invitarnos, una asistente que vino, pues la preguntaba, pues usted pague. Bueno, ¿por qué? Si yo ya tengo mis postes, yo tengo mi cableado arriba, yo ya tengo derecho, que le hice una inversión. Entonces, mi pregunta es por qué no son muy difíciles. Una pregunta a vos, ¿por qué son exclusivos de telecabro o son de comisión federal? Son comisiones. Sí. Cuando nosotros instalamos la concesión, parte del acuerdo con el presidente en turno fue que no pusieran más postes. Sería lógico que Televisión por Cable pusiera postes, Comisión pusiera postes, Ternix pusiera postes, la otra empresa de cable pusiera postes. Si llegara una empresa nueva, pusiera postes, estaría llena de postes en la cuadra. Por lo tanto, la infraestructura se reeta a comisión, nosotros le pagamos un derecho. Se pagamos bastante. Y, este, para no, para tampoco, para no, que no se vea feo, ¿no? Imagina que, si fueran seis compañías, habría, a lo mejor, doce postes en la cuadra. De esa manera, ¿y tres? O cuatro, ¿y tres? Y ese importe que se paga bastante, ¿cómo cuánto asciende? Es que si se le paga bastante a comisión, por la recta de ese poste. ¿Cómo cuánto asciende? Yo le pago a comisión un millón y medio de pesos. Y, como, ¿cuánto les tendría a pagar el apoyo para poner su teléfono? Mmm, un millón. ¿Cuánto sería esto? Tú no tienes. Cinco mil mil dólares. Cinco mil cuatrocientos dólares. Cinco mil. Ah, lo que es la parte, bueno, no, la parte de ductos y eso son tres mil dólares. En total, ¿cuánto sale tu proyecto al bajar? Cinco mil cien dólares. O sea, lo que usted le pagará el año en comisión, es lo mismo que para el año en comisión para poder. Son cien mil cien dólares. Sí, gracias. ¿No le den más días? ¿Qué? Esto de todos modos, bueno. A ver, aquí no es de viabilidad o no viabilidad. Usted está tomando una decisión por mí, ¿sí estamos de acuerdo? Pues no, exactamente, ¿por qué? Yo cambié. Y ahí la cosa, bueno, lo correcto es que el municipio toma la decisión de rehabilitar o rehabilitar un proyecto en una calle, una vía pública. Lo que usted lo puede hacer, no es propiedad privada, es vía pública. Sí, correcto. Y no tiene que pedir permiso a particulares. ¿Por qué? Porque es vía pública y hay responsabilidades del municipio arreglarlo. Yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es llegar a un acuerdo donde cada quien aporte lo que tenga que aportar y no replegarse en los dos extremos. Es decir, es que lo hicieron sin peligro de permiso. Es que es una obra que es necesaria. Es necesaria que el proyecto se autoriza por las instancias correspondientes. A lo que voy a decir, no es una ocurrencia, no es algo que se ha hecho de manera arbitraria. ¿Podría haber opiniones que digan, no, es que de mejor debiste haber hecho esto o esto otro? Bueno, probablemente sí, pero el asunto es que lo que se hizo fue este proyecto y este proyecto requiere estas adecuaciones o modificaciones. Yo ahí preguntaría, ¿cuál es tu propuesta? No hay ninguna propuesta. No hay ninguna propuesta, coincidieron que tiene razón si nosotros hubiéramos estado informados, participados y convenidos de que iba a haber un gasto y una inversión y plantearíamos algún método o alguna forma de llegar a un acuerdo. Primero, dijero a algún tipo de que sea una urgencia, una necesidad. Es una obra de envejecimiento, la obra no se ha necesitado. Pero es mi opinión muy personal. A ver, es muy personal, igual, ¿se va a meter más o menos? Sí. Yo no digo que sea. Pero mira, como dices, ¿qué propuesta? ¿La obra está bien? Autoríceme poner mis postes, ¿sí? Y yo digo, mi canal, voy a gastar 50 mil pesos. ¿O que no te dejen hacer nada? ¿O que no te dejen hacer nada? Puede ser también. ¿Por eso digo ahora? No puedo proceder legalmente y ya sé. En lo que mi detención no será, ¿no? Sí, yo a lo que me refiero es eso, pues, no hay necesidad de replegarse cada quien en una postura. No, no, no. Yo le hice una propuesta al presidente y dije, bueno, mira, te lo voy a poner bien fácil. Yo, así como algunos empresarios de terrenos donan tu terreno a cambio de impuestos, dije, yo te lo dono, tú no lo pagas y yo te lo pago en los impuestos adelantados. Me dijo que no. Bueno, entonces, bueno, ni siquiera me dijo. No, no, es que, a ver, yo no estoy normal de decir, aquí hay una comisión que yo cualquier peso del Ayuntamiento se tiene que pasar por esta comisión. No, no, a ver, no puedo perdonarme mi impuesto, mucho menos. No, no, no es de Pedro, Pedro, ¿no? Bueno, un momento. Bueno, la verdad es que si no, al proyecto, aquí lo realizamos, esta comisión, y en esta comisión se ha terminado todos, porque todos somos un saludo, que no estamos en la casa. Y es que la cuestión se diga, por eso yo quería que tú vinieras, para que escucharas, no es una cuestión ni mía, porque yo no lo decido, o sea, el recurso me queda claro que es de todos, y todos los que estamos aquí, ahora estamos trabajando. Ok, la empresa tiene un derecho causado, ¿sí? Pagamos impuestos, tanto federales como estatales, y pagamos muchísimos impuestos, que a ustedes les llegan en participaciones, ¿no? Yo ya invertí, ustedes me dicen, oye, ¿yo puedo invertir? Lamentablemente todo lo que tenemos arriba no sirve, se tira y se echa a perder, porque el cable que va arriba no puede estar abajo, porque se quebra, entonces, no es ni siquiera el mismo cable, es otro tipo de cable. Los equipos son otro tipo de equipos, porque no pueden estar, tienen un diferente trato para la unidad. Todos los ductos registro, todo es malo. Entonces, ustedes, vuelvo a la misma, me hacen invertir, pero yo, está bien, si hubiéramos hecho un programa, nosotros hubiéramos habilitado, hubiéramos buscado, ¿de qué manera nos ayudamos? Sí. Pues de la manera que, ya, para qué. De hecho, y me notificaba. Yo fui el que le mandé una carta a la decisión de la razón de Catuí, veo que estás haciendo esto, y no estás tomando cuenta a nadie. Pero si estuvo otro equipo de trabajo, la de la reunión de Don Camarón, que se les informó que la obra estaba aprobada, y que se iba a iniciar, no fuiste tú, pero mandaste a representantes de Telecánico. Esa va a ser un año. Sí, va a ser un año. ¿Cuándo? No estaba aprobada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que iban a ser? No, ya estaba aprobada. Pero más cargas de su suma llena. No, yo estoy de cosas. Exacto. Sí, 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 se mueran. Sí, pero a ver, pero ahí tampoco nos dicen, tú tienes que pagar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya dicen, vamos a hacer una obra, está bien. Qué bueno. Las obras, todas las obras son, casi todas las obras son benéficas para todas, casi todas. Y yo no me pongo a que se hagan las obras, lo que también es que nos cuesta a nosotros. Pero a ver, a tu enterarte que se va a realizar esa obra y que posiblemente, lo más fuerte posible se va a ocupar el cableado, me imagino que si pensaste que el costo iba a ser tuyo, no en el ayuntamiento, ¿no? Porque en ningún lugar que yo sepa, el costo lo realiza el ayuntamiento de ocupar los cables de empresas. A lo mejor sí y no, porque en nosotros donde no soy, también eso es una llegada a fuerzas buscada el cómo sí y no el cómo no. ¿Sí? Cuando alguien decide por ti, ¿estás contenta? Pero no es que decían por ti, o sea, como explicaban mis compañeros, la calle nadie se ha ido a la calle. No, 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 estoy de acuerdo, pero sí están alterando mi economía. Efecto, tus intereses. Entonces, eso es lo que quiero, o sea, sí entiéndalo, porque a lo mejor es el, Ay, es poquito, sí, es poquito, y luego vamos a seguir con las calles. Mira, Chuyo, yo te voy a comentar algo. Si el ayuntamiento decidiera en base a afectar o no afectar, yo sería afectada. Y muy fuerte. Con esa obra, yo y muchos, y no estamos pidiendo de todas las pérdidas que nos teníamos en el gobierno. ¿Cuál es? Es más o menos. ¿Cuál es su afectación? Perdón. Tengo la tarjeta aquí en la esquina de Hidalgo. La tienda. La restaurante. Y otra sucursal que también está mi serigón y afectada. ¿Sí? Entonces. Pero no tienes que poner dinero. Ya estoy operando en Número Rojo desde hace dos meses. ¿Sí? Y el ayuntamiento, ¿qué va a hacer en ese caso? Pues nada, porque cuesta hacer obras, afecta a todos. Ahorita están afectando, afectaron a muchos en Carleserito, en Ricardo Alcada, a aquí mismo en Hidalgo. Y a lo mejor pudiéramos tener muchos argumentos, pero sin embargo el gobierno no tiene la responsabilidad de darle cada... Me pongo yo como ejemplo. Si yo estuviera a lo mejor en la posición que tú estás, decir, a ver, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué la haces? ¿Por qué no me perdiste el millón? ¿Llevo tanto de pérdida? ¿Ban el dinero? Yo no llevo pérdida. Lo único es que tengo que volver a gastar, a volver a invertir lo que diré yo. No llevo pérdida, o sea, al final de cuentas la empresa siempre hace beneficios sociales, no lo más es cobrar, también hacen muchos beneficios sociales, y creo que muchos lo saben. Pero también sí limita y en tu caso tú estás dejando de ganar, pero si tú rebajas tus materiales no gastas. En cambio yo tengo que correr todo nuevo. Hay gastos que no se perdonan, ¿no? ¿Dónde? ¿Vendan? ¿No vendan? ¿Hay gastos que no se perdonan? Ah, no, sí, sí, definitivamente. ¿Y que siguen generando intereses? Sí, definitivamente. No sé, ahí yo creo que si el constructor, el ayuntamiento, tiene la habilidad de hacerlo lo más rápido posible, dañar lo menos posible, dejar las paquetas, no sé. Hay muy, hay muy maneras pues, pero creo que no, creo que no es comparativo tu caso con él. En el caso de nosotros tenemos que invertir, ¿Temex se va a bajar? ¿Temex nos va a poner todo? Sí. ¿Todos? ¿Temex nos va a poner todo? Nada más ustedes serán un supervisor porque claro que sus cables y todos no lo van a saber dejar. ¿Temex efectivamente se baja? Todos. ¿Temex? ¿Temex? Yo creo que... Que esto... Que bueno que se trata en la comisión y que bueno que se nos permita opinar a todos. Pero yo creo que este es un asunto, insisto, yo soy de la parte de buscar las formas... ¿Ven como sí? ¿Ven como sí? Se han entrillado de como sí, no de como nada. Y me queda claro que existe la posibilidad de cada quien montarse en su macho y decir... Sí, claro. Yo creo que este es un tema que tiene que analizarse no tanto en esa parte de comisión o de ayuntamiento, sino en la parte de la administración pública o municipal con la empresa. Llegar a un acuerdo. ¿Cuál? Pues el que beneficie a las dos partes o a los involucrados. Si no, no. Si no, no. Oye, ¿ustedes de acuerdo a empezar la obra? Sí. ¿Conocen las consecuencias? A lo mejor no todas. Pero en la parte general sí. Se me hace ilógico que por ejemplo... Dígase así yo no bajo. ¿Cómo pues? La idea es... Es un proyecto que se supone integrar. Yo creo que si es necesaria... A lo mejor sería subjetivo la parte de... Yo creo... A mi punto de vista creo que sí es una obra necesaria. Y... 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 Pudiera haber opiniones de que a lo mejor hay otras más urgentes. También... Eso es relativo. Entonces yo creo que ahí es... Llegar a un acuerdo. Ustedes. Pero no tendría... Ustedes no ahorran la cuestión de esos pagos que están haciendo ya comisión. No. Se tienen que seguir pagando. Pero a pesar de que no se... No, no. Tres, cuatro. El proporcional son setenta pesos por dos. Porque ahí... Digo... Esas son... Yo creo... Que ahí en San Bartasito de la Razón... A lo mejor hubo falta de comunicación. Me queda claro que se desfazó el proyecto en cuanto a la ejecución. Porque esto debimos haberlo estado discutiendo hace cuatro meses. ¿No? De hecho nosotros levantamos a la dirección de las públicas en octubre un... Pues un extrañamiento de no ser tomados en cuenta con nosotros saber qué va a pasar. Porque no... Nadie lo identificó. Adiós. Si hubo una reunión como a la mejor... Vamos a hacer esta obra. Muy bien. Pero... El otro día que vino la gente esta me dice... No. Si usted tiene que pagar. Vale. ¿Está padre la negociación o no? Es lo que te digo. Pero... Yo creo que... Que si hay cosas que... Que son indefendibles. Como hay otras que... Insisto. Yo creo que la obra es necesaria. Que se haya hecho unas condiciones. Que se haya desfazado en el tiempo. Que de repente no se haya llegado a los acuerdos antes de... A lo mejor eso es... Indefendible. Que debe haberse hecho. Pero... También... La opción esta de que tú te quedas arriba... Tampoco se me hace así como que... Práctico pues. ¿Por qué no? Porque... No les estroja nada de su obra. Porque luego puedes obligar... Que la postura de la ayuntamiento... Pues no te dé permiso de ponerte. O sea... A eso es a lo que me refiero pues. Que las posturas no se tienen que... No se tienen que realizar. ¿Se radicalizan? ¿Maldés? Sí. ¿Por qué no se trae más cálmines? En un conflicto... A mi lado... Tienes una concesión federal... Igual que comisión federal... Igual que tenes... Pero son vías municipales... Sí. Es verdad... La vías municipal... Y el municipio puede hacer... Lo que se hubiera hecho por eso. Sí... Es cuestión de ahogar... Sí... Sí o no... No nos metamos en esa... Porque no lo vamos a... Por eso... Mira... Yo... En este caso fíjate... Está bien... Yo lo compro... ¿No? Yo les voy a pedir entonces... La autorización para poner los postes que me faltan... En todo el mundo... Porque ya no quiero que no puedan pasar eso... O sea... Es muy incómodo... Sí... Dices que no nos gustaría nada... Pero también tengo de... Porque si... Si se vuelve a hacer este... Este proyecto no es nada más de esta calle... O sea... Se tienen planes a futuro... Ya crecemos... Imagínate... Si aquí no vas a poner postes... Que tenga un permiso... O te pongas... Postes en la siguiente cuadra... Pero si... Pero si queremos... Pero si queremos... Pero si queremos los servicios... Y si queremos que nos... Claro... Claro... Pero también... A ver... Aquí tiene que haber un equilibrio también... Entre... Entre... El empresariado... Y ustedes como ayuntamiento... Recuerden que esto es temporal... Si nosotros nos quedamos... Si tenemos obligaciones... Ahora... Es el beneficio de todos... Y yo sé... A lo mejor... Como dice... El regidor... Es una hora... Se necesite o no se necesite... Ustedes... Tomate... Pero si vean... Que afectan... Intereses de otras personas... Y a veces... Oye... A ver... Vamos a ver... A quien... Con quien... A quien estamos afectando... De que manera... Si podemos llegar a acuerdos... Pero también... La imposición... Implica... Que entramos en conflicto... Que también puede suceder... Pero yo pienso que... No estamos llegando ahorita... A ese punto de imposición... Vamos llegando a... Como si... Como arreglarlo... Para que esto... Se había adelantido... Por el público... Esto es lo que yo... Mira... No hay problema... Yo no voy a pagar... Yo se voy a pedir... ¿En qué te ayudamos? En nada... No te preocupes... No necesito... La verdad... Si no hay algo en cuenta... Porque si es molesto... Y si me quedo... Con una... Con un sentimiento... De... De no ser atendido... Y no ver... No ver... Lo que un empresario... Está arriesgando... Si es muy fácil... Tomar decisiones... A veces... Tú puedes voluntarios... Por hacerlo bonito... Si... Pero creo que afecta... El interés... De los demás... Y eso también... Consideren... No tengo problema... Yo no puedo pagar... Yo le había propuesto... Al... Al doctor... Dije... Mira... Págalo tú... Y yo te lo regreso... El impuesto... Eso creo que... Por eso... Yo aquí lo metí... Porque tenía que salir... De aquí... Para poder... Al final... Te cuentas... Lo pago... Y yo te pago el impuesto... ¿Qué impuesto? ¿De qué impuesto estamos hablando? El impuesto de construcción... Un impuesto que tienen ustedes ahí... Que a nosotros nos cobran... ¿Pero es de otro asunto? No, no... De un cabreado... No, no... De un cabreado... ¿Cuántos padres? ¿Ustedes lo han hecho? Bueno, bueno... Es... 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 Es el problema de ustedes... Yo pago mi... Mi asunto... Y, este... Nada más... Por sus obras civiles... O sea... Que se ha elegido... Si... Los nuevos relacionamientos... Tienen que pagar... Si... O... Sí, pero cuando son nuevos desde ahí naces nuevo abajo ya no haces una doble inversión y aquí ustedes le están haciendo una doble inversión díganlo que ya pusiste y vuelve a poner ¿Hace cuántos años pusiste cable? 93 y no, lo renovamos en el 2005 lo renovamos por una cuestión tecnológica por poder no, yo sé pero por lo mismo es lo que yo les comento nomás consideren que nosotros tenemos riesgos invertimos, arriesgamos duramos años sin que fuera negocio eso entonces llega gente y dice no, ahora tienes que pagar más oye, pues cuando menos avísame, platicamos, lo dialogamos la propuesta que te hacía no era mala total, pues no pago el impuesto cuando le das que pagar igual que no le hacen muchos pero a veces uno tiene ese punto de decir, mira, vamos haciendo un intercambio era un intercambio de cheques tú me daba 100 mil yo te daba 100 mil ¿cuánto gastaste? nada en cambio muchos no te pagan pero eso no hay ningún problema eso es de ustedes a veces uno lo hace en buena posición en buscar cómo sí y no ah no, yo busqué cómo no, no, no no, no, bueno nomás sí o sea, lo entero observa que a veces uno sí le arriesga le invierte está pendiente falla algo aquí está cuando cuando hay cuando hay urgencias ahí está mucho fíjate Chuy de todos los proyectos yo creo que tú lo sabes de todos todos TEMES comisión intercable, telecable lo más caro de la mano de obra de todos los proyectos no no pues con TEMES medio millón de pesos con comisión un millón y medio ¿comisión lleva todo donde se trabaja? no, ven las cajonomas que tienen que poner y todo pero lo que voy es este todo eso todo ese recurso pues la empresa se comprometía junto con nosotros como ayuntamiento a ponerlos con trabajadores para nosotros ya no tener que meter materiales como hacer los ductos hacer todo esto era algo que nosotros les decíamos cuando la comisión se revisó ¿con qué se les iba a apoyar a los demás? porque fueron muy serios efectivamente ¿con qué se les iba a apoyar a los demás? aquí se votó en contra y todos se les estoy diciendo un ánimo no, no te entiendo a ti hasta que no está claro entonces yo por eso te sentí hoy para ver a qué acuerdo podemos llegar tampoco yo quiero que lo veas como que mira no tengo problema o sea no digo 100 mil pesos más que se invierta de un banco aunque se quite no pasa nada pero al final te cuesta 100 mil porque ¿de dónde? a ver un proyecto un proyecto con un menudo ¿ya? ¿está? ¿no? 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 todos los productos y registros ya tenemos un regalo si, si, no, yo sé que lo estás haciendo jamás o sea, yo no soy gente negativa ni que le va para atrás nada más si porque al final de cuentas piensan diferente y cuando menos tenemos derecho a expresar lo que nuestro derecho corresponde mi obligación como empresario como directores lo que hacen a los socios gracias porque tengo que defender los derechos de mi empresa si otro no lo hacen se me ha cerrado a Tépez porque todos los casos donde yo he visto a Tépez de hecho ahí está la obra de González de ahí Tépez, no se lo jodan ¿Cuál es González? ¿La de los que se han ido a vivir? ¿La de los que se han ido a vivir? ¿La de los que se han ido a vivir? ¿Unazcaras? ¿La de los que se han ido a la victoria? No, no, la de los que se han ido a la victoria Es un proyecto de comisión La comisión tiene proyectos donde él tiene recursos que le llegan y bueno, decidieron meter la vida oculta ¿Pero? ¿Pero que la policía no municipale? ¿Pero que la policía no municipale? ¿Pero que la policía no municipale? Acabamos de firmar hace ocho días ¿Y tuvimos que desglosar? ¿En qué medio millón de pesos ya lo habíamos invertido en mano de obra, con fotos, con esto? En todos los eventos, en todos los eventos que tengo con todos los ayuntamientos Télex nunca paga Digo, voy a confiar en lo que tú me dices Trabajando en unión de San Antonio, en Cunquillo, en Islaoacán, en San Miguel, en Lato, en Valles de Tardalucé ¿Nos abrigaste el demanda ahorita? En TEP, aquí en la de González Cayo, dijo, no se bajó, si no le pagas O sea, también es su derecho, él tiene sus postes A lo mejor mi error no fue haber puesto postes y hacer más leotepa ¿Sí? Pero a veces, fíjate, la posición Dicen, no te dejamos poner postes Ah... Entonces... No, bueno... Las postes no, por favor Por eso, pero fíjate Uno hace el esfuerzo de no ponerlos y pagar la renta para que se vea Pero entonces ahí... Ustedes ponen la función radical y ustedes déjenme poner mis postes para cuando... Yo necesite... Yo no estar... Teniendo estos postes Para que entiendes a tanto poste Ya te puedes hacer subir un botán Me voy a ahorrando cada año para cada... Para cada... O sea, tres pañeros Ya, que me apoyan los años también, su... La ciudad y todo, y me van a hacer eso No, espérate, ya vas a ver que nos... Ahora ahorita, aunque no tienes idea de publicidad De verdad, yo que más quisiera ¿Ustedes son de ayudarme? Porque no hay dos gastos Sí Sí Yo no sé a muchos cómo le hacen Se los mostren en moda de... Auditoría Pero ahora a la feria estamos a parar otra vez como... Tú sabes que mi familia y mi corazón están en cambio de ventanaque Yo no soy el de toda la vida Porque también le da miedo ¿Dónde? ¿Por qué no tiene que hacer? ¿Por qué no tiene que hacer? ¿Dónde? ¿Por qué no lleva mi casa? ¿Nas bien? ¿Por qué no? ¿Por ahí hubieras empezado? ¿Dónde? Un administrador ahí, un muchacho que estaba, nos cerró las puertas y nos hizo de... ¿Ah, no sé? ¿Ah, sí? Sí, porque de hecho tengo varios clientes que los otros, los de las ruedas, los clientes conmigo. Pago cámara en la tienda y muchos de los que viven ahí tienen carro conmigo. No más, ¿no es cierto? ¿Estás en el centro? Sí, está en la casa tú. De hecho, estamos trabajando para, digo, estamos haciendo un proyecto para, en el 2019, tener fibra óptica a la mayoría, ya para poder entregar el internet de 100 megas. No, es que es mucho dinero. Y es arriesgar y arriesgarlo. Acá la realidad no va a querer que ponga un proceso. No, no, no. ¿Cómo va a meter la fibra? Sí, monos, pero allá en las orillas. Pero, por ejemplo, si sabes que ya se... Eso es a lo que yo me refería. Si ya sabes que se hizo ya hasta ahora en esta calle, que lo más posible es que haya continuidad. No ahorita, pero a lo mejor en tres años se continúa con otras tres calles o con todo alrededor de la plaza. No hay muchas plazas. No hay muchas plazas. Pregúntale, él sí les ayudó a la... pregúntale a José Luis y Míñez. Él les ayudó a los cafés. De hecho, nos habló conmigo. Y me preguntó, oye, ¿cómo se maneja esto? Le digo, mira, manejalo así. Platica con ellos, platica con todos, siéntense. Y buscaron, ¿cómo? Sí. Pero que era un dineral. ¿Quién? Para hacer la plaza. Para... 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 De hecho, me habló y me dijo, oye, ¿quién es la compañía que está aquí? Tiene mi competencia, pero aquí está el teléfono. Oye, ¿cómo los trato? Y no me gusta. Así, mira. Busca un arreglo de cómo sí, que ellos te pongan la parte y tú. Y lo hicieron. No. 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 algunos con los que maneja la hija esta la huerta es que a veces lo que pasa es que cuando entró la otra competencia se bajaron muy debajo de lo que el costo marca de ley si quiere entrar a otro canal de cámaras se puede yo creo que cuando ya veo la ley de libre competencia como le hago pegarle una línea de cámaras yo le diría un cliente o sacas una concesión en la competencia te acercamos la comisión que es el de patrimonio siendo las 3 horas muchas gracias que la ley de libre competencia el ambiente que es lo que es lo que es lo que